Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí en un nuevo video más con ustedes, de verdad. Me poné muy feliz contar chismes. Este es mi fuerte, los chismes. Así que el día de hoy te voy a contar una historia, hermana, hermano. Es una historia fuerte. Es una historia triste, bueno, un final triste, que... Quiero que te quedes hasta el final, porque de verdad sí me... Sí me dolió, sí me dolió contar esa historia. Hay historias que me cuestan mucho trabajo contarlas, saben que todas las historias me las mandan. Son historias que... Pues sí, sí son reales, que sí pasan. Desgraciadamente hay unas que de verdad se me hace el nudo en la garganta cuando las leo. Pero bueno, se las quiero platicar también para que aprendan de esta historia. Así que vamos a comenzar. Bueno, como le hice en el título del video, mi ex sí dio la vida por amor. Y la verdad, con todo respeto, quiero contar esta historia con todo el respeto que se merecen los personajes de esta historia. Así que solamente quería aclarar eso. Ahora sí, comenzamos. Bueno, hermana, cuando yo tenía como unos 17, 18 años, conocí a un chico que al principio, pues, le vamos a poner al cucaracho, ¿no? El cucaracho de la historia, porque... Este... Me voy a borrar toda la parte bonita, preciosa. Ya saben que al principio todo es bello y bonito. Pero la verdad es que fue una relación súper tóxica. Ocho años de relación con esta persona. No saben. O sea, esto sí era tóxico. No me dejaba salir, no me dejaba tener amigos. Me quitaba el celular, me lo revisaba. Me gritaba, me humillaba, me trataba mal. O sea, de verdad fue una relación demasiado tóxica, demasiado fea. Y duró ocho años. Él era un chavo súper liberal. Es decir, él sí se quería ir de viaje a hoy, se iba. Llegaba tres, cuatro días a su casa. O sea, él la verdad no tenía ningún problema con eso. Y yo no. O sea, en mi casa mis papás sí eran estrictos. Y mis papás no me dejaban, pues, viajar. Obviamente tenía un horario para llegar a mi casa. O sea, yo era... Mis papás eran más bien muy estrictos en ese aspecto. No salía mucho. El tiempo que salía, pues, salía con mi novio. Y pues, así fue. Él se iba de viaje y yo no podía. Y él se enojaba. Y, hermana, de verdad, un show. Cuando cumplimos más o menos como siete años de relación, él llegó y me dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir así contigo. La neta, tus papás ya me hartaron. Que no te dejan salir. Te tienen súper así de que estricto con el horario. Ya me faltaría de verte nada más dos horas al día. Entonces, o te vas a vivir conmigo, o se acabó la relación. Hermana, él era mi mundo entero. O sea, yo decía, no, 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 por favor, no me dejes. Te lo suplico. Sí, mis papás son unos mala onda. Son los culpables de que tú y yo nos estemos separando. Entonces, por favor, yo me voy a vivir contigo, hermana. Yo, tontamente, tontamente, me salí de mi casa y me fui a vivir con él, con mi novio. Obviamente, mis papás se molestaron mucho. Se enojaron y me dejaron de hablar con justa razón. O sea, hermana, en esa relación sí había momentos lindos. Pero más eran los malos que los buenos. Que yo siempre es algo que les digo, pongan en una balanza los momentos buenos y los momentos malos. Lo que más pese, ahí toma la decisión. Y yo, la verdad, es que con el tocaracho sufrí muchísimo. O sea, de verdad, muchísimo. Me gritaba, me humillaba, me trataba mal. No me dejaba salir. No me dejaba ni siquiera ir a la tienda sola. Era súper celoso. Hermana, no tienes idea la relación y el infierno que vivía al lado de este hombre. Y además de todo, me engañaba una y mil veces. Era manipulador, chantajista. Y yo lo perdonaba una y otra vez. Yo lloraba demasiado. O sea, yo creo que ni Chapala tiene el agua que yo derramé esos días de relación. Yo no me quería regresar a mi casa por miedo a mis papás. Porque yo sabía que iba a llegar y me iban a decir, ¿Qué te dije, no? Y pues uno, como que yo decía, no, voy a aguantar y voy a aguantar. No fue hasta un día que el tocaracho llega y me dice, aquí, ah, porque para eso yo estaba en casa de una tía, ¿no? Entonces llega el tocaracho y me dice, ay, hola, aquí está tu maleta con tus cosas. Y yo, ¿pero por qué? Sí, es que no quiero que vivas conmigo. No, ya me hartaste, ya tengo a otra nueva novia. Y ya no quiero estar contigo. Hermana, yo estaba en shock. O sea, yo me eché a mi familia encima para irme con él. Y ahora resulta que me estaba corriendo porque ya tenía otra. No, hermana, no tienes idea de cuánto lloré, cuánto sufrí. De verdad, yo no sabía qué hacer. Obviamente llegué como perro arrepentido a la casa de mis papás. Y les dije, por favor, perdónenme. La regué, no sé qué. Mis papás me perdonaron, hablaron conmigo. Y obviamente me pusieron ciertas restricciones. Y la mayor restricción era eso, no volver a ver al cucaracho. Al cucaracho de esta historia. Ay, hermana, pero uno como hijo a veces no entiende. No entiende a pesar del daño, a pesar de que la mamá y el papá te dicen, no, está bien que hagas esto. Yo seguía rogándole al cucaracho. Lo buscaba a escondidas. Me escapaba de mi casa para ir a rogarle. Hermana, yo sabiendo que andaba con otra. O sea, yo iba y le decía, por favor, no me dejes. Yo te amo. Eres el amor de mi vida. Y el tipo me humillaba. Me hablaba horrible. Me decía, ya, ten dignidad. Ve, estás toda fea. ¿Tú crees que te voy a perdonar? O sea, no. O sea, yo le pedía perdón. ¿Perdón por qué? Por nada. Yo no había hecho nada. Entonces yo le rogaba y le insistía. Hermana, no, no tienes idea cuánto me humillé yo misma para pedirle a este hombre que regresara conmigo, a pesar del daño que ya me había hecho. Lloraba todo el tiempo. No comía. No dormía. No me bañaba. No me arreglaba. Hermana, yo era un zombie andante por mi casa. Mi familia, o sea, mis papás me decían, por favor, ya, anímate, levántate, hermana. Yo me la pasaba llorando todos los días. Además de que yo siempre le mandaba mensajes al cucaracho y el cucaracho me decía, eres una fea, estás tonta, nadie te va a querer, nunca vas a encontrar a alguien como yo. No, hermana, pues yo le compré esa labia. Yo dije, no, nadie me va a querer, nadie nada. Hasta que un día una amiga llega y me dice, a ver, necesito que te distraigas, porque, hermana, yo estaba al borde de ya querer desaparecer de esta vida, ¿no? Me invitó a trabajar a la empresa donde ella trabajaba y la verdad es que me ayudó bastante, porque ese trabajo que me dio mi amiga, o sea, era demasiado tiempo que yo pasaba ahí en esa empresa trabajando y me ayudó a distraerme, a salir, a arreglarme, a bañarme, a comer. Y no fue hasta un día que dije, ya, basta de depresión, o sea, ¿qué está pasando? No, 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 siempre perra empoderada, nunca perra atropellada. O sea, ya me deprimí mucho, ya. Hermana, pues me empecé a arreglar, empecé a salir, empecé a divertirme y mis papás me empezaron a dar un poquito más de libertad porque ellos vieron que yo ya no estaba con el cucaracho y que ya estaba divirtiéndome con mis nuevas amistades. Hermana, volví a brillar, de verdad, volví a brillar. Y además de que esa depresión bajé un buen de kilos, bueno, pues los aproveché, los aproveché, me metí al gimnasio, me puse mamacita, o sea, de verdad me puse rica, preciosa, hermosa, chula, muy bien, aproveché esa depresión y esos kilos menos para ponerme mejor. Hermana, yo estaba brillando por la vida, conociendo a más hombres, más amigos, yéndome de antro, conociendo realmente que era una diversión porque yo a mi corta edad, pues me junté con el cucaracho, me trataron mal y pues bueno, yo desaproveché esa parte como de mi... Sí, de la parte donde sales a divertirte, pues, con tus amigos. Y pues ya saben, cuando uno se empodera, se recupera y olvida, regresan los cucarachos. Así es, hermana, el cucaracho regresó a pedirme perdón, porque resulta que su nueva novia, por la que me cambió, lo había engañado con otro, con otro con dinero. Eso fue lo que me dijo, yo no sé, yo no sé, cada quien yo no juzgo. Entonces yo, este, o sea, lo vi llegar y me dijo, por favor, perdóname, yo fui un tonto. Y yo así, hermana... Qué triste, ay, casi lloro, casi me la creo, ¿eh? Hermana, el tipo rogándome, rogándome y yo, mira, chancla que yo tiro, no la vuelvo a recoger y menos esa chancla fea, podrida. No, hermana, el tipo rogándome, rogándome y yo le dije, no, yo no quiero volver a estar contigo, no te quiero volver a ver, por favor, déjame de buscar. No, hermana, así pasaron los meses, rogándome, insistiéndome, me buscaba en la escuela, me buscaba en el trabajo, me buscaba en mi casa, se me arrodillaba enfrente de la gente, hermana, se me, este, es dramático, parte de ahí, parte, no te voy a perdonar. O sea, siempre me pedía perdón. Y yo estaba saliendo en ese entonces ya con un chico nuevo, que la verdad no era nada serio, nada más estábamos como que platicando. Entonces yo le dije, oye, ¿sabes qué? Hazle un paro, hazle un favor. Fíjate que, pues, está mi exnovio y ya me enfadó. Entonces, vamos agarrándose la mano, pasamos enfrente de él y así el cucaracho ya deja de insistirme, ¿no? Y me dijo, sí, vamos. Entonces, hermana, yo le pasé por enfrente del cucaracho con el nuevo novio, me lo besé, bueno, con el nuevo muchacho, me lo besé. Y todo el cucaracho llega, así le dice, tú, este, tú no eres de ella, porque ella es mía, sí, ella es mía y nadie la quiere como yo. Y yo, cállate, ridículo, payaso, teatero, cállate, ya, bájale. Oye, hermana, un show, un drama que me armaba todos los días. Ay, hermana, pues ahí viene lo triste y fuerte de esta historia. Porque el cucaracho, o sea, duró varios meses rogándome y una noche me estaba así mandando mensajes diciéndome, yo no puedo vivir sin ti, este, yo te amo, quiero estar contigo, por favor, perdóname. O sea, los mismos mensajes de siempre me decían así de que no puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti. Y yo esa noche dije, ¿sabes qué? Ya no le voy a seguir el rollo, no le voy a contestar. Apague el teléfono y me fui a dormir. Hermana, en la mañana, al día siguiente, mis papás muy temprano llegan a mi cuarto así a tocarme súper fuerte, porque yo siempre me encierro, me encierro con seguro. Y yo así, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Entonces me levanto y le digo a mis papás, ¿qué onda? Hermana, veo a mis papás, a mi mamá y a mi papá así como pálidos, como que no sabían qué ni cómo decirme las cosas. Y yo así como, ¿qué hice? O sea, ¿ahora qué hice? Y ellos así como, es que tenemos que decir algo. Y yo, sí, pues ya díganme. Lo que pasa es que el cucaracho acaba de fallecer. Y yo, ¿cómo? Hermana, yo, se me puse la piel chinita, o sea, yo me puse fría. Dije, ¿cómo? Y me dicen, sí, nos acaban de dar la noticia y pues queriéramos decirte. Y yo, pero le pasó, o sea, tuvo un accidente que pasó y resulta que no, hermana. Él lo había provocado. Uf, hermana, no te imaginas el golpe tan duro que me dio en ese momento. Esto es algo inexplicable. No sé si alguien que está viendo este video ha pasado por esta situación. Yo me sentía culpable de que él se haya hecho eso, que haya pasado eso. Yo sentía que yo era la que tenía la culpa. Y yo no me animaba ni siquiera a ir ese día a verlo porque yo me sentía culpable. Yo me sentía muy mal. Yo sentía que por no perdonarlo, que por no estar con él, él se había hecho ese daño. Y para mí fue algo muy difícil porque muchos amigos y amigas me juzgaron, me trataron mal, me culparon de lo que había pasado. Él era un chavo muy querido por muchas amistades. Tiene muchas amistades en común, entonces todo el mundo me culpaba. La familia de él me apoyó mucho. La verdad estoy muy agradecida con ustedes, con la familia de él. Fue algo súper complicado. Yo la verdad es que sí me deprimí bastante porque a pesar de todo lo que pasamos, todo lo que viví con él, yo lo quería mucho. Para mí fue mi primer novio, fue mi primer amor. Y yo estaba cegada en ese momento por el amor y dejé que me trataran y me humillaran de esa manera. Sin embargo, esto que hizo fue para mí algo muy duro y muy fuerte. Yo tuve que seguir mi vida porque no podía frenarme de nuevo. Ya me había frenado muchísimo con mi depresión pasada. Y a pesar de que sí me dolió mucho, creo que con la terapia, con el amor de mis papás y después todos mis amigos se disculparon cuando supieron realmente cómo fueron las cosas, pues yo salí adelante y seguí luchando. Hermanos, esta historia de verdad es muy fuerte porque tiene un final inexplicable, un dolor inexplicable. Y la verdad es que no se lo deseo a nadie. Es por eso que les vengo a decir que por favor nunca aguanten este tipo de tratos. La codependencia es muy fuerte. Es una enfermedad que no se cura así como que, ay ya, ya desperté como gripa. Hay que tratarse, hay que ir con un psicólogo, hay que ver videos, hay que leer libros, no sé, lo que esté a tu alcance. Sé que una terapia puede resultar ser caro. Pero puedes ver videos, puedes ver libros, puedes ayudarte. Por favor, de verdad, cuídense, quiéranse, amense, porque esta codependencia puede causar este tipo de tragedias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!